Venga, vamos allá con los barcos Venga, venga Musiquilla de guerra, eh Si, es más, hay una canción que es drag para saber si es algo muy parecido Si, es verdad Está muy bien Vale, donde estáis compadres? Allá adelante os llevo, no? Si A ver, a ver, a ver Bien tonto para toda vela Veo un barco por ahí a lo lejos A ver Venga, pequeño barquito A ver El yatecillo Vale, vale, ese lo veo pero no lo tengo para apuntar todavía Cuidado con los aviones que están para aquí Ya tío, hemos jodido antes, macho Entonces no hay versos Vale, vale, vale Un ancho, eh Ufff Un ancho, eh Ok Vamos a ver, está muy lejos, pero Agh, que mal Aquí, ahí Ojo Uff Uff No se lo ha comido, pero vaya Por nada, macho Uff Esa sí se la come Bien, bien, sí Incapacitable El Mario la ha reventado ahí Víctor No lo habéis jodido ahí bien al tío ese Uff Sí, pero estoy abriendo ahora Bueno, lo estoy reparando Uff Uff, ese tío va a caer echando hostias Bah, he caído Bah Voy a morir Pues quien te revienta Todos tío Se ha metido un enfermo en chiqui Sí o qué? Se han partido y se va a hacer Buah Rah, he muerto Sí o qué? Incendiado Algo le ha hecho ese tío Que le acabo de incendiar el barco De puta madre Venga, venga, chavales 1188 Venga, dame caña Sí, sí, sí Cuidado Sí, sí, que lo veo, te veo, te veo No, que sí, que te vas a... Que adiós De que me revientan, ¿no? Dices No, no, uno, uno, uno Se ha comido ahí cuatro torpedos Ah Me están dando, macho Pero lo he tenido que reparar Vamos a ver No, giramos, giramos toda No, 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 no Parece que me he pasado Mierda, me lo estoy... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Pero cuánto dura este barco? Sí, sí, son dudas. Son de las 4 y 5. Ojo. Pues por... Por nada, macho. Me lo he cargado, creo, sí. Creo que el barquillo se ha cargado al grande. Venga, venga, chavales. A ver este que viene por aquí, solitario. Me pasa. Muchos torpedos por ahí, igual, ¿eh? No se me dio. Pues sí, va a ser necesario. No, mira, mira, me asocupiré ahora. Es que te están disparando por dos lados a la vez. Vale, vale, vale. Ojo, qué buena. Muy bien. Delante, delante. A ver. Esto es un tío. Que me están reventando. Madre mía. Uf. ¿Y cómo apunta el primo? Sí, sí. A ver cómo va el... El chelito. El nacho. Yo voy por aquí con mi barquito. De momento... No, no le han pegado. Ay, ay, qué gigante va con su barquero ahí. Sí, 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 sí. Vale, oye, el tío este que está aquí a la izquierda lo ha azagado... Vamos a reventar a ese, ¿no? Ah, no, no, vale. Ese ya ha caído. Sí, sí, pensaba que estaba ahí otra vez. A ese sí hay que darle caña. De llegar hacia ahí, ¿eh? Después de allá. Yo, sí, sí. Hombre, esa mira cómo se la va a comer. Ahí, ahí. Baja, la que está recibiendo ese tío, ¿eh? Se lo han cargado. Bien, bien. Queda uno que lo tienes a la izquierda. Sí, pero... Y otro de frente también. Vale, vale, vale. 11 kilómetros. Sí, es mejor ir ahí a igual coger la... Sí, sí. Pero qué tipo de barcos es ese más raro. Es un barco japonés, ¿no? ¿Cuál? El que está 10 kilómetros. Ese que está a lo lejos. Por cierto, no llego a darle. Es un... Es un portaviones. Es un portaviones, ya te digo. Ah, mira, mira, tengo la... Estás mirando, Marius. Estás en mi pantalla. Sí. Mirad. Mierda, no llego, tío. Tengo que de acercarme más. Me recargo, Marius. Pues sí. Está estoy en mucha. Y te ha sido, te he recargado. Mira, mira, mira. Vamos, que llegan esos, que llegan esos. Mira, mira, torpedos. Torpedos, no me la levanta. Eso se las va a comer, ¿eh? Sí, se las come, sí. Qué buena. Qué rica esa. Hay el portaaviones, hay el portaaviones. Ojo, ojo. Impactos en la ciudadela. Incendiado. Va. Pues me lo estoy comiendo con patatas al portaaviones, compadres. Vale, vale. Ese barquillo, ¿eh? Partiendo la pana pa' aquí, chavos. Es que en yate con la mafia y la saca. Sí, 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 sí. Hombre, este portaaviones tiene que ser pa' mí, macho. Entonces, ¿qué haces? Y de ahí caña. Es que yo que estoy dando caña, porque no tengo más... Soy nivel 1, digamos. Acabo de empezar, pero vaya. No tengo potencia de armas ni nada. Si disparas, apretando la ruleta, se ve... El disparo. Sí. La primera persona. Qué pena. Vamos, joder, que se está resistiendo, ¿eh? Vamos. Sacado un poco más. Sí, sí, me decepcionaron. Reventaron unos torpedos. Sí, está muerto. Va a faltar en otro punto. La meta cogerla en el fondo. Bien, mejor tocarla. Vamos todos. A tope, a tope. Bueno, yo me he cargado dos. ¿Tú chico? Yo, bueno. Yo buena partida. Me he hecho. A ver. Creo, vaya. Hombre, para llevar yo soy... Para llevar el barquillo este le he partido la pan aquí. Sí, sí, sí. Mira qué cañoncillo, chico. Sí, 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 que me cuesta los iba a matarlos. Bueno, pues estoy yendo a... Entrando ya. Vaya, marco de Playmobil, sí. Hombre, comprad con vosotros. Vale, ya estamos. Terminada partida, chavales. Victoria. Todos los barcos de guerra destruidos. Qué buena, qué buena. Partidaza, partidaza. 58 impactos. 3 impactaciones. Un destruido. 4 incendios. Y un impacto de la ciudadela. Perfecto. Pues nada, nos vemos en el siguiente gameplay. De barcos. World of Warships. Ay, ay. Hasta la próxima, Jueva. Hasta la próxima.